Soy Alejandro García Gómez. De mi libro El paraíso de las carcajadas ausentes, Editorial Galáctica, Pasto 2016, les comparto el poema A Menchi, la menor. Del desnudo ropaje de la noche nace una canción, Otra vez padres. Entre los muros aún frescos de nuestra casa, Dos nuevos ojos me sonríen Con la tierna carne de su llanto. Pero hoy la ventana se abre ante el instinto. Su canto disimula el vagar de su mirada. Esta madrugada floreció luz en la piel de sus ojos. Nuestra voz de padres se diluye ante la expectativa del nuevo día Y la sombra cada vez más grande de Quecas la mayor. ¿Durante algún momento llegaron a ser nuestras? Recuerda, mujer, cuando nuestro aliento insomne Se acostumbró a tibiar sus lechos. Hoy, también la segunda hija Adquiere la mirada extensa. ¿Cuánto abrigo comienza a quedar huérfano En nuestros brazos? Pero el amor continúa el ciclo. Hoy, también hay brindis, celebración y gozo Y dolor ahogado en dos pechos. A María Mercedes, Medellín, 14 de marzo de 2001 París, 14 de marzo de 2023 París, 14 de marzo de 2001 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 Gracias.